...de que comience la ronda de preguntas y dejar los libros de los periodistas para que hagan sus preguntas. Quiero aprovechar la presencia de Oscar, quien todos internamente en el espacio estamos convencidos que el 10 de diciembre va a ser el conductor político de esta provincia, va a ser el gobernador de todos los santafesinos y quiero aprovechar, Oscar, en este acto para comentarte algunas cuestiones muy importantes de la ciudad. Una de las que vos marcaste fue el problema de la inseguridad que tiene San Carlos Centro, una ciudad que siempre fue tranquila, pero que en los últimos años, fruto de determinadas situaciones que pasan en nuestro país y que pasan en nuestra provincia, la inseguridad ha crecido de una manera sostenida y exponencial en la ciudad de San Carlos Centro y eso es una de las problemáticas que nosotros vamos a abordar de la Intendencia inmediatamente. Otra de las problemáticas que nosotros creemos fundamentales es el problema hídrico que tiene la ciudad y la región. Por eso quiero aprovechar y planteártelo que el 10 de diciembre nos sentimos a chavar estas cuestiones que para nosotros son fundamentales. San Carlos Centro tiene dos problemas. Uno, fuera de la planta urbana, que es un problema regional en la zona del arroyo de Coronel Rodríguez, al cual le faltan las obras necesarias para que el agua no desborde el arroyo, se vaya hacia los campos y que los campos venga rápidamente hacia la ciudad. Y el otro problema es un problema interno. San Carlos Centro tiene que encarar una reestructuración de sus sistemas de desagües. Tiene cuatro ramales distribuidos en determinados lugares de la ciudad, en Gutrich, el 25 de mayo, en la zona de Gaminar y en la zona de Salta, que son los cuatro ramales fundamentales que tiene la ciudad. Y la ciudad necesita dos ramales nuevos porque esa infraestructura de desagües pluviales está pensada para la década del 80, cuando había 2.500 techos en la ciudad. Hoy la ciudad tiene alrededor de 6.000 techos y esos techos desagüen la misma infraestructura de desagües y ese es un problema que tiene que abordar inmediatamente la ciudad de San Carlos Centro y para eso necesita recursos de la provincia porque no puede encarar esa obra por sí sola. Así que ese es otro de los compromisos que te vamos a pedir. Y el último que te vamos a pedir es, nosotros tenemos un hospital regional que es el hospital Pedro Suchón, donde hoy no está funcionando la sala de cirugía y a nosotros nos interesa de sobremanera que funciona esa sala de cirugía. Nos interesa también tener una guardia pediátrica activa en el hospital Pedro Suchón porque hay alrededor de 2.200 chicos en la ciudad de San Carlos Centro, menores de 13 años, que requieren una atención especializada por un pediatra. Y los fines de semana en los cuales los médicos se dedican a su familia, como es lógico, ocurre que no tenemos un médico pediatra que pueda atender a los chicos. Y también creemos que en esa sala, en ese hospital regional que nosotros tenemos, tiene que haber una sala de cuidados especiales. No hablo de una terapia intensiva, hablo de una terapia intermedia y también hablo de una sala de neonatología para la atención de los partos y para el cuidado de la salud de nuestros chicos. Esos son los compromisos inmediatos que creo que tenemos que asumir los sancarninos con el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, que todos tenemos la expectativa de que sea voto. A la par de otro conjunto de cuestiones que después le hablé a mí. Bueno, yo no quise hacer referencia al tema porque estuvimos recorriendo hace unos días la situación hídrica del departamento y allí nos manifestamos, pero dada la referencia que vos hacías, vamos a tocarlo. Yo he visto que algunos candidatos a gobernadores han dicho que la lluvia es un fenómeno natural y que la inundación es un fenómeno natural. Coincidimos con el candidato. Lo que queremos decir también es que cuando hay un gobierno que ha estudiado la realidad de la provincia y cuando hay políticas públicas adecuadas, las consecuencias producto de las lluvias y de las inundaciones pueden ser evitadas. Para la ciudadanía, para la producción y para la infraestructura vinculada con la producción, con el transporte de la producción y el transporte de personas. Y creo que hay un ejemplo muy gráfico vinculado a la región que es el corte de la autopista y de la Ruta 11. Ahí demuestra que cuando nosotros peleábamos en el Congreso de la Nación para defender los recursos de la provincia en la obra pública nacional, estábamos defendiendo la producción y evitando o tratando de evitar que nuestra ciudadanía nos inunde. Porque, bueno, esta inundación producida por el Arroyo Colastinés tiene impacto sobre la autopista y sobre la Ruta 11 porque el gobierno nacional hace 8 años que está tratando de ejecutar 3 puentecitos sobre la Ruta 11 y porque el gobierno de la provincia no hizo los alineadores sobre la autopista. En una provincia donde tenemos el Paraná, el Salado, el Carcarañá, los Bajos Submeridionales, la Laguna La Picaza, es imposible imaginar que la provincia pueda tener un destino de aprovechamiento de ese recurso vital, de esa bendición que es el agua, si no tenemos una fuerte inversión en obras hídricas. Por eso nosotros hemos planteado que el 30% de la obra pública de manera constante debe ir destinada a esta zona. No puede ser que Santa Fe con estos cursos de agua dulce tenga gente sin agua potable por no hacer los acueductos. No puede ser que en esta provincia donde a veces la producción no tiene riegos o se nos mueren las vacas por falta de agua, en otras ocasiones tengamos que ver como nuestros campos terminan inundados o como nuestra gente toma agua de parado. Por eso necesitamos una política al respecto y esa política también incluye el trabajo entre las distintas jurisdicciones, jurisdicción nacional, jurisdicción provincial y jurisdicción local. Necesitamos ordenar las cuencas y eso exige una tarea conjunta. Si no, sacamos el agua de nuestro campo, pero después tenemos cortada la ruta. Si no, sacamos el agua de nuestra localidad, pero después tenemos cortada la autopista. Estas políticas públicas deben ser encaradas y muchas de ellas también con el gobierno nacional y en este aspecto yo quiero decir que existe un compromiso de Sergio Massa de trabajar en este sentido, sobre todo en aquellas cuencas que involucran a varias jurisdicciones. Bueno, el Salado incluye varias jurisdicciones, el Paraná significa la intervención de varias jurisdicciones, incluso a nivel internacional, la Laguna de la Picaza que ocupa 550.000 hectáreas en el sur de la provincia, incluye la jurisdicción de Córdoba y de Buenos Aires, y los bajos submeridionales que ocupan el 21% del territorio en el norte de la provincia, incluye las jurisdicciones de Chaco y Santiago del Estero. Es inevitable que trabajemos de manera coordinada y sin señalar con el dedo a los responsables, nosotros queremos comunicarle a la ciudadanía nuestra propuesta. En materia de salud, bueno, volver a insistir, ¿no? Y si bien el gobierno hizo mucha laraca en el tema, a la hora de recorrer la provincia vemos que la descentralización ha sido para construir nodos que han servido para diseñar una estructura burocrática minada de cargos políticos. Nosotros queremos una descentralización de la educación, de la salud, de la seguridad y de las políticas de empleo y desarrollo de las economías regionales. Y por eso necesitamos médicos y enfermeras, necesitamos salud 24 horas, necesitamos hospitales que funcionen, con guardias y con la posibilidad también de que exista parto seguro en cada una de las localidades. Un compromiso nuestro es que no sucede lo que está sucediendo en la actualidad, que en todo el territorio de la provincia existen solo 5 lugares donde pueda haber un parto seguro. Esto ha condicionado a que ni siquiera nuestros vecinos de ciudades como San Carlos puedan garantizarse que sus hijos nazcan en su propia localidad. Así que este compromiso, vuelvo a insistir, no es casual que nuestra vicegobernadora sea una médica o una mujer de la salud. Tampoco es casual que conduzca o esté al frente de nuestra lista Susana Rueda, que es del sindicato o representante de los trabajadores de la sanidad. Y menos es casual que haya venido reiterada oportunidad a la provincia una persona del talento, del prestigio y de la experiencia de Graciel Ocaña colaborando con nuestra política de salud. Así que ese es el compromiso con los ciudadanos y vuelvo a insistir, ¿no? Invitarlos a soñar con un cambio, pero no un cambio improvisado, no un cambio en la manchanta, no un cambio en jodas y no un cambio en serio para la provincia de San Carlos.